Muy contenta estoy porque en el equipo de Rivermaster nos pusimos una meta que era batir un récord sudamericano en una posta 4 por 50 midlay, categoría más 200 porque se suman las edades y bueno, viajé el fin de semana a Buenos Aires y lo logramos hacer. Así que estoy muy muy contenta. Pero aparte, el tiempo que lograste hacer en tu posta llamó la atención. Sí, bajé como un segundo y medio de mi marca, hice récord sudamericano en los 50 de espalda y eso colaboró mucho para el tiempo final. Así que sí, estoy real y estamos todos muy contentos porque las postas son de a 4, entonces no es solo el compromiso de uno, sino que tenés que contar con el compromiso de todos, así que bueno, salió todo bien. Todos los pases se llaman, se fiscalizan y se controla también el tema de los toques y todo eso. El único pase que sirve para tiempo oficial, que yo puedo ir a reclamar para que me lo tomen como un récord sudamericano, es el primer pase. Así que bueno, en eso tuve un poco de suerte. Bueno, esto sucedió en una prueba oficial, digamos, en una prueba que se utilizó todo lo que estaba armado para que ustedes pudieran hacer este récord. Sí, es así. Estaba el torneo, se llama Metropolitano en Buenos Aires, que sería como el provincial de la provincia de Córdoba y nosotros presentamos una nota, hicimos el pedido de récord, entonces antes que comience el evento nos llamaron a nosotros cuatro, hicieron oficial el pedido, nos ponen dos cronometristas en cada lado a controlen que funcionen las placas de los dos bordes y bueno, está bueno. Es mucho el show que se hace, pero bueno, a mí me gusta, yo lo disfruto mucho.